Esta es una moto Si, una zanela espectacular Es hermosa Alguien que me ayude, vos sabés de moto Una Vespa 150 Le podés decir a Iván Nuestro gerente que es medio fierrero Que explique Pau, le decís a Iván No me escuchan Que venga Iván a explicarme La moto, la cilindrada Todo eso que yo no entiendo nada Esta moto es espectacular Marcelo Muy segura Lo que pasa es que Esto va a ocurrir Un premio al mediodía ¿Cómo es? Al mejor conductor Una del mediodía Me están diciendo En el pase con Cristina Regalamos la moto Esto por los 96 años Yo me estoy enterando ahora Tariqo, ¿qué haces? Me la lleva Pará, pará, pará Ahí está ¿Qué es esta, Nico? Se está subiendo Y bueno Hay mucha gente subida a la moto Justamente Y va rápido Muy rápido a la moto Mucha gente subida a la moto Algunos al poni De todos Algunos al poni Otros a la moto Otros Hay de todos Acá ya empezaron los mensajes Feliz cumple a Radio Rivadavia Ahora, lo que no está claro Tenemos que entregarlo de Mar del Plata Tenemos que entregarlo de Mar del Plata Ahora en realidad ya la producción me avisa Una moto estamos hablando de 50, 60, 70, 80 mil dólares Pero pará, ¿qué le pasó? ¿Cómo está el dólar hoy, Marcelo? Yo no entiendo lo que no sé tampoco Es el criterio con el cual se va a regalar la moto Ninguno, Marcelo Lo vamos a regalar a un amigo o a un testaferro Por la cara Por la cara Sí, sí, sí Ahora lo vamos a explicar todo Pero es impresionante La verdad, flor de regalo Es hermosa Y ahora ¿Manantiales? Ya vamos a sortear Porque ya lo tenemos ahora Pau nos trae ¿Quién es el ganador? Exactamente Dos noches para dos personas En Torre de Manantiales En Mar del Plata ¿Qué le pasó? No, no, no Mirá Se pegó la cabeza Fiboli contra Acá está el escribano Está regalando Malestial en moto El escribano del doctor Embargo Acá está el escribano de la radio Que va a ser ¿Cómo le va, escribano? Buen día, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Buen día ¿Todo bien? Está grande El escribano, viste Pocas palabras, el escribano Corta la firma La fe, la fe No hay fe Ahí está Está perfecto Listo, ya está El escribano dio fe Tenemos que conocer el nombre del ganador Sí, lo estamos esperando O ganadora ¿De la moto? No, no, no No, no, no Pará, vamos a aclararlo Porque la gente se va a confundir La moto la regalamos al mediodía Claro O sea, tienen desde ahora Diez de la mañana hasta la una Para escribir Para llamar por teléfono Amontonarse, pelearse, reventarse Primero se sortea el fin de semana en Mar del Plata Y después la moto para ir hasta Mar del Plata Eso el mediodía Bueno, y lo de Mar del Plata, ¿cómo es? Y bueno, los oyentes han participado Han llamado durante toda la mañana En el 1150268630 Y en breve ya lo tenemos en un ratito nada más Son dos noches para dos personas Ya tenés al ganador ¿Lo tenemos al ganador? A ver Mi cumpleaños, querida Río Davia Realmente sos la Río Davia de mi vida Desde que la escuchábamos con mi viejo Con la Ría y Muñoz Hasta hoy Con el genio de Longobardi Y el querido Johnny De vuelta Muy, muy feliz cumpleaños Mi nombre es Marcelo Y mi DNI termina en 134 Bien, Marcelo Felicitaciones Marcelo Tocó los botones que había tocado Hábil declarante, Marcelo Claro, dijo los nombres, ¿no? Estuvo bien Marcelo 134 Ese sos vos, Marcelo Yo soy Marcelo Marcelo, te vi hablando, Marcelo Buen día Para dos personas Yo soy Marcelo Mirá, estuve cerca, 3.54 Uy, mirá Agarraste terminación Agarraste terminación Aunque sea un flancito ¿Dónde es que vamos a comer el flancito? Torre de Manantiales Che, estás creyendo mi testafer Perdón Un amigo mío, Mugravi Que él dice Quiero la moto para ir a Mar del Plata ¿Lo podemos hacer entrar de alguna manera? Lo hacemos entrar, sí, lo anotamos ¿Cómo se llama? Sergio Mugravi Anotalo con un foquito Ganador Sergio Mugravi Bien No, no, no Anotalo con un foquito Tenemos Voy a presentar yo al señor Marcelo 134 Sí Que es el ganador de fin de semana En Mar del Plata En Torre de Manantiales Muy bien, Marcelo Hola, Marcelo Hola ¿Qué tal, Longo? ¿Cómo andás? Bien Muy bien Un gusto hablar con ustedes, eh Gracias Hola, Marcelo Acá está Johnny Está Willy Está Romina Felicidades, Marcelo Felicitaciones Está el doctor Nelson Castro, por supuesto Bello regalo, querido Muchísimas gracias Bella mañana ¿Qué sentís, Marcelo? Contanos No, muy bien Realmente un regalo del cielo, eh Por el momento estoy desocupado Y mi esposa es jubilada Y bueno, no pudimos salir de vacaciones este año Así que Me viene increíble Muchísimas gracias Mucho La verdad, mucha admiración por ambos Por Longo Bardi Sobre todo Que lo sigo hace muchos años Por mí, por mí no Por mí no No, parece que Un poco menos por Johnny, ¿no, Marcelo? A mí no Sacale el premio Sacale el premio No, no, no Sacale una noche Lo que pasa es que vos sos más joven Claro Son los años que ha escuchado Radio Rivadavia Por el libro Marcelo, ¿y escuchás el programa desde temprano? Sí Intento Intento escuchar tu editorial a las seis Pero bueno, a veces no llego Pero me encanta Me encanta tu análisis Y te sigo hace mucho Aprovecho para decirte algo Sí Siempre te estás quejando Que nadie te agradece Tu esfuerzo Tu sacrificio A las cinco de la mañana Qué gozo Qué gozo Es un chiste Yo te lo agradezco En nombre de todos los oyentes Muy bien Al fin uno Exactamente Ahí tenés, Marcelo Estaba todo arreglado Que leas en Rusia Today No puede ser fácil Rusia Today Y bueno Marcelo, Johnny Johnny, vos sos la promesa Sos la promesa del periodismo Vamos, carajo, Marcelo Cuánto olor a Floyd Devuélvele el premio Devuélvele el premio Exactamente Muy bien Claro, Marcelo entiende esto Cuando uno tiene que ofrecer un resumen de todo Es de todo, ¿no? Por supuesto Y eso incluye las noticias Publicadas en todas partes Incluyendo en Rusia Today O inclusive, Marcelo Vos hablas escuchado El Vatican Insider Es duro En el Roca En el Roca En el Roca del único que se habla ¿Usted no lee en el Vatican Insider? Todos los días, Marcelo Me levante Lo primero que abro es el Vatican Insider Fundamental Totalmente O no, Romy Obvio En el Sarmiento Tiene que estar todo Si no Están todos con el Vatican Por lo menos acá tenemos un oyente Y yo agradezco mucho Que valora el hecho de que el resumen Mira todo Todo, todo Sabe que no se escapa nada En el Roca del Vatican Insider Están muy bien Bueno, Marcelo En Luján En Luján Sí, sí Bueno, ahí está la Virgen, ¿no? Ahí está la Virgen Bueno, felicitaciones Y bueno, no sé ahora Se va a comunicar con vos la producción La producción se comunica con vos, Marcelo Bueno, perfecto Ahora conmigo el premio Abrazo, Marcelo Brutal Un aplauso Marcelo Extraordinario Mar del Plata ¿Cuándo vas, Marcelo, a Mar del Plata? Y tengo que arreglar Tengo que arreglar el calendario Pero será este mes Si puede ser Después nos mandás una foto Nosotros a disposición Por ahí vamos juntos Por ahí vamos juntos, ¿eh? Mirá Guarda ¿Cómo vamos, Willy? A nosotros Mar del Plata Es vuestro lugar, te imaginas Sí, sí Segundo hogar Sí, exactamente Bueno, un abrazo grande, Marcelo Y gracias Total, Marcelo No, por favor, gracias a ustedes Un abrazo grande Un aplauso entonces para Marcelo El ganador de Manantiales Extraordinario Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, Marcelo, ¿no? Que la gente Sí Viste que sos muy quejoso vos, Marcelo No, no soy quejoso Se abrió vos ahí Enfrente de Torre de Manantiales Se abrió ahora La vieja casona De la familia Gainza Paz Ah, mirá La vieja casona De esas de Mar del Plata De los años de oro De Mar del Plata Ahora es un boliche Es espectacular Bueno, yo voy a reclamar mi parte de eso Ahora ¿Puedo saludar a Chiche? ¿Chiche, te gusta que la radio haga estos sorteos? ¿Te hace acordar al viejo Adad que regalaba taxis? No No, la época de Chiche No, no se compara ¿Cómo no se compara? Una etapa muy devaluada ¿Tenemos una moto? ¿Qué estás diciendo, Chiche? Más o menos Tenés aguchitos, medialuno Con licencia Pero el 1-1, Chiche En ámbito regalamos una tarjetita, Chiche Y la gente ya es la cola que hacía ¿Te puedes dejar de comer? Mirá ¿Te puedo dar un dato? Hace falta más populismo La tarjeta 10 Un dato Perdón, Chiche Nosotros tenemos un oyente Que nos escucha todos los días hace años Que es ingeniero Y que hace Ingeniero de puentes Hace Chiche, ¿puedes dejar de comer la medialuna? No, no Es un sanguichito Es un sanguichito de miga Por el cumpleaños de la radio Es el ingeniero Marcelo Benaglia Ah, sí, el ingeniero Benaglia Es el ingeniero del programa Es el ingeniero del programa Y al mismo tiempo hace puentes En toda parte del mundo Cuando va a pasar un puente Está hecho por Benaglia Qué bárbaro Entonces él estaba escuchando En este momento En nuestra conversación con Marcelo 1-3-4 Y él se ofreció Habrá hecho el puente de Baltimore Benaglia No, no Ese se hundió No, no Pero podría venir a arreglar Este que se cayó hace como dos años Ayer que volvían a Panamericana Sí, de la Panamericana ¿Y qué dice Benaglia? ¿Qué dice? Que él le... Me dice que no lo diga Pero bueno, ya lo dije Ya está Siempre pasa lo mismo con los mensajes Bueno, que él le regala los pasajes al señor Entonces Yo me sumo al ingeniero Benaglia Y entre Benaglia y yo Le regalamos al señor Marcelo 1-3-4 Los pasajes para ganar plata Muy bien Yo te les agarro un ataque Me muero De una comida ahí en la farola Marcelo Yo escucho Tenemos que... ¿Vos querés que yo verifique si vos escuchás? No, no, no Mejor no No, no Bueno, bueno Otro tema Cambiando de tema Si vos me respondés Si vos me respondés Tres preguntas Yo te regalo la moto No, no Es que la mañana Me metí un kilo Hay que regalar el mato No, no Te bancás o no te bancás No, no me la banco No, no me la banco Mejor no me regale nada ¿A qué hora te levantás? Yo me levanto a las 7 menos cuarto Todos los días Ya está Marcelo Benaglia Quiso guardar su nombre Me lo pidió Como el mensaje va llegando Con delay Ya lamentablemente ya lo dije Así que bueno Yo me sumo al ingeniero Benaglia Y entre ambos Marcelo y yo Marcelo, Marcelo Le regalamos a Marcelo A Marcelo, me encantó Los Marcelos Los Marcelos Le regalamos los pasajes A Marcelo Marcelo 1, 3, 4 Avísenle Los chicos de la producción Que nos avise Ahí está Pau Levantando los pulgares Como en Milaglia Cuando el señor Marcelo 1, 3, 4 Decide viajar Que Marcelo Benaglia Y yo Le regalamos los pasajes Hay que regalar más comida Y es más Es más Una comida Es más Acá Le vamos a regalar también Una cena Ah bueno ¿Cómo están? En mi restaurante favorito De Mar del Plata ¿Cuál? ¿Cuál es? La farola de Cap Uy es espectacular la farola La farola Anótenme a mí también Yo también quiero ir Así que yo voy a hablar Con el señor Valerio Que es el dueño Pero pará Marcelo se acaba de ligar Pasajes Hotel Marantial De dos noches Y una cena Y una cena en la farola Bueno pero está bien Para brindar ahí Con la señora El pulpito ¿Sabes lo que es ese pulpito? Qué bárbaro Los langostinos empanados De Mar del Plata Uy no 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 Chiche El pulpo Con salsa golf El pulpo Tiro de cabeza El pulpo Salsa golf Chiche Salsa golf a los langostinos empanados Bueno la salsa golf se inventó Se inventó ahí en el golf club de Mar del Plata Claro Claro Qué rico Porreo Usted Luis Majul ¿Qué opina de que estemos regalando Esta moto Sanela Hermosa Que se va hoy a la una Ahí te liquidamos Luisito te liquidamos No porque No 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 Es de color Estoy viendo el color Verde Verde como el color del observador radio 107 Ah Qué regalo Por lo menos Les podrían haber pintado Los colores radio Rivadavia Es verde Es hermoso Un verde Eso ¿Cómo vamos a hacer eso Luis? Verde musgo ¿Verde qué? Musgo Hablemos Esa es como cuando te regalan Cuando te regalan Una campera Te regalan una campera Con la marca De la Luisito Bueno No 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 Bueno si quieren hacer marketing Hagan marketing de verdad Perdón Perdón Deberíamos convencerlo El señor Velasco Y yo voy a conseguir Una donación de pintura Ahí va nuestro gerente Cómo no Cómo no Exactamente Para cambiar los colores Blanco y negro Del logo De la radio Ay sí por favor Y yo los pondría Violeta Fucsia y naranja Ah mirá Eso es un montón Marcelo Como que te vas para el otro lado No ¿A qué lado? ¿Por qué? Pero fucsia y naranja Son los colores Papá Son los colores De la Guardia Suiza Lo que hay que sacar Es el gris este de acá Que ya me tiene un poquito ¿No? Son colores muy agenda 2030 Colores Wok Pero sí Había Too much people Y a estar de ahí ¿Eh? Sí Sí digamos O sea Este es el principio De revelación Ah Digamos O sea Claramente La sociedad está dividida en dos Derecha e izquierda Es un poco viejo eso Derecha e izquierda Me parece No 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 Es así Es como de los años 50 Es así Así como Mucho comunista ayer ¿no? Mucho surdo Digamos o sea Mucho comunista Así como Patricia Y una parte del PRO La vio en noviembre Y se vinieron como socios Minoritarios De la Libertad Balsa ¿Vos la ves? Hoy digamos o sea Hoy digamos o sea El kirchnerismo Viene a ser como digamos O sea digamos Eh Socio minoritario De estos zurdos Radichetongos Javo 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 Que reclaman por educación Ayer no había 400.000 zurdos No bueno pero Digamos o sea Había una base Importante Ah está bien Había una base importante Había de todo En el palco Estaban todos Javier Sí Ah en el palco ¿Quiénes tomaron la palabra? Sí Los dinosaurios Sí Bueno En eso tiene razón Estaba masa Todo eso claro Pero había mucha Había Sí eso Todo eso es una porquería Pero había gente también También pidiendo por la uva ¿No? Sí Javo Vamos Bueno y Bueno bueno Vamos a verlo Vamos Vamos ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? No sé cómo sigue ¿Va a poner la plata o no? Claro Digamos ya la puse a la plata Mmm No hay más ¿No hay más? No No hay plata Pero una palabrita más Como para Claro No estoy acá para conformarte a vos Digamos social ¿Quién es este? Este es Saboya Claudio Saboya ¿Quién es este? ¿Qué hacen esta mesa? ¿Por qué no vino Morón? Vine a llevármela ¿Qué quiere? Otro Es el más zurdo de la comunidad ¿Otro comunista? ¿Otro comunista? Yo estoy seguro que este no es zurdo Este es el más zurdo Vengo detrás de la cortina de hierro No, este no es zurdo Otro zurdito De bostero pero no es zurdo Otro zurdito Vengo otro problema Tiene otro problema Me da asco No, bueno Javier ¿Por qué? Bajemos el cambio No, está bien No, no Ya hice el personaje Ahora voy a Ahora Ahora Sí, digamos O sea Esto es como Digamos o sea Pedirle a Cristina En vez de la 125 No, o sea Digamos Pensa No Botar honesto Digamos o sea Es así ¿Verdad al fondo? Sí Punta y taco Presidente Punta y taco Mejor Claro Ah bueno Si querés Willy Digamos o sea Punta y taco ¿Sabés qué Willy? Armá un partido De ganar la selección Eso se dijo Eso es lo que dijo el kirchnerismo Cuando empezaron las marchas Del 2012 Claro Bueno Efectivamente ¿Cuántos se quedaron? Bueno O sea Digamos Ah bueno O sea Digamos Por eso Mínimo dos periodos más Así que Digamos Estamos bien Estamos mal Pero vamos bien Ayer lo vi Marcelo Dentro del tren fantasma Obviamente Yo insisto Que dentro de los 400 mil personas Hablando en serio No podés decir Que todo se reduce Al zurdaje Había mucha gente Para mí No era solo por la uva No era solo por la uva Yo entiendo Que hay razones económicas Sociales Para que la gente salga Pero bueno También estaba el tren fantasma Lo vi a Luis de Lía Por ejemplo ¿No? Luis ¿Cómo estuvo la marcha ayer? Muy bien ¿Eh? ¿Qué pasó Luis? Estuvo muy bien Sí, sí Lástima que fueron ustedes ¿No? No, ¿por qué? Y porque empañaron No, bueno La verdad es que Nos reagrupamos Todos los que tenemos Un pensamiento común Claro Tenemos que encontrar Una representación Que será O Lutó O Kicillof Algo así O Piera La chica que habló Muy bien Le gustó Piera ¿No? Le gustó la chica Es así Esto es una democracia Y De alguna forma Muy bien Pero perdón Usted con Si no sería una autocracia Como bien define Longobardi siempre Mirá Yo no puedo creer Donde haya solo un sector Que hable No, mi ley y sus trolls Usted está coincidiendo El país es más amplio Con Longobardi Claro Por supuesto Lo reivindico Mirá Ustedes plantean Un conflicto de autocracia Ustedes son iguales O peores Opa Mirá, mirá No te dejo entrar Mirá Nosotros ahora Estamos aprendiendo De los errores ¿Qué van a aprender De los errores? No sean hipócritas Mentirosos Hoy por hoy ¿Quiénes serían nosotros? Ese nosotros Un poco medio Nosotres Luis Era una mezcla Nosotres Nosotres Como bien dijo Tati Bueno Tati Nosotres Tenías a Larreta A Lustó A Delía A Grabois A Cristina A Massa Era una mezcolanza Pará que están comiendo Acá la gente Bueno Mirá lo que lograste Pero hoy Claramente es Mileísmo Versus antimileísmo Está bien Pero Es así El centro se borró Vos mismo lo dijiste Johnny Viale El centro se borró Es así Los que apostaron A algo moderado Bueno ¿Dónde están? Está bien Es así Ahora estamos nosotros Era raro Igual Era raro Y bueno Mirá también Estuvo Fernando Espinosa Fernando Espinosa Sí lo vi Gente que uno asocia A la universidad Inmediatamente Estuvo Axel Kicillof Gobernador Todo Estaba 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 Está el gobernador Para saludarlo Que lo vi también Ayer en la marcha Más temprano fue Fui con Un volante De la agrupación TNT Que era la que Integrábamos Orgullosamente En la universidad Así que Nada Triste por un lado Por el momento Que está atravesando La universidad pública Pero por el otro lado Feliz porque La juventud No es de derecha A la juventud No se la llevan De la nariz La juventud es rebelde Y está acá para cuestionar Y me parece muy bien Bueno La juventud militante Gobernador Bueno Hay muchas juventudes Hay juventudes Había de todas las edades Willy No podemos acá Etiquetar y decir Que había un solo sector Que se movilizó Más o menos Más o menos Se aplauden Se auto aplauden Se auto aplauden Dios mío Un gran momento Habrá que ver Cómo reacciona el gobierno Cómo estaba Cómo estaba gato Ayer lo vi al gato silvestre Cómo estaba el gato ayer Medía 10 centímetros más Nació Nació la nueva Argentina Un sol naciente Eso midió C5N Impresionante Pico de 8 puntos Tremendo Están deseando en TN Que vuelvan los huracanes Están deseando que llueva en TN Para medir lo que mido yo en C5N Por favor Ayer lo dijiste Hoy como nunca La realista Hoy como nunca Te mostramos lo que pasa en la calle Y esta no es gente arriada No lo mostró nadie No lo mostró Nadie como nosotros Estamos a todos lados No No lo mostró nadie como nosotros Las caras largas que había en los programas Y en los canales oficialistas Por favor No la vieron No la vieron venir Lucas Morando ¿Por qué se fue? ¿Por qué dijo acá en este programa? Esto no es importante No es la marcha esta No le importa a nadie No la vieron señores No le pega a Lucas No la vieron Ustedes No la vieron Es así No agreda No simplemente Soy descriptivo El que nos agredió Se llama Javier Milei Estala Rosada Está muy bien Está muy bien Véanla de una buena vez Por favor ¿Y saben qué? ¿Qué? A mí también me encanta Mmm La lágrima de los fachos Hoy desayuné lágrima de fachos Esa tacita que tiene Sí ¿Saben qué? Y de catadores Y de sommelier de marcha Todo diciendo Mirá quién marchó Poniendo la lupa Sobre los que marchaban Qué debate Me hacen acordar a nosotros Hace 10 años Atrás cuando decíamos Ustedes marchan con Pando O cómo lloran Por favor Qué debate sofisticado ¿No? Sí Lágrima de zurdo Lágrima de fachos Así estamos Estamos igual Hace 10 años Estábamos muy berreta ¿No? Muy berreta Muchísimas Qué van Bueno Saludamos a Carlos Pagni Siendo las 10 y 17 Que te la balea un poco de nivel En este pase Hombre de la Universidad de Mar del Plata Carlitos Un abrazo grande Buongiorno ¿Cómo están? Ahí está Mirá Agregamos Mirá Para Marcelo 1, 3, 4 Mirá Le hemos regalado El fin de semana En el manantial de Mar del Plata El ingeniero Benaglia y yo Le regalamos los pasajes A Marcelo A Marcelo 1, 3, 4 Yo le agrego Una cena En el restaurante La Farola En el puerto Que es el De los mejores lugares De la Argentina Y además Le regalo Una charla En esa mesa Exacto Con Carlos Pagni Vos me estás jodiendo Bueno Qué nivel Yo voy a sumar El Wisconsin Me voy a comunicar Ya mismo Con el señor Con el señor Mirá Tres y con quién Acá lo tengo Es yo Marcelo Panozzo Sí Marcelo Panozzo Exactamente Mario de Carona Caronita El editor De El editor De Carlos Para que Además Le regalen un libro De Pan Exactamente Muy bien Y explicado Ese es el mejor día De la vida Pero yo tendría que haber estado En otro lado Pero gente Pará, pará Repasemos Con explicación Marcelo Ciano Pasajes para Mar del Plata Sí Dos noches en manantiales En Mar del Plata Ir a comer a la farola De Mar del Plata Y una charla Con Carlos Pagni En Mar del Plata Con el libro Y un libro De Carlos Pagni Increíble Y con Pagni En la cena Sentado ahí Vuelvo loco Quiero ser Marcelo Exactamente Impresionante Impresionante De semana inolvidable ¿Qué te parece? Y yo regalo el whisky Obviamente tiene que ser Blue Label ¿Cómo es Coco? El de la barra del cortito Blue Label Y Willy Y Willy Es más Y Willy Voy a hablar el nombre De Willy Willy le regala Además a Marcelo En el camino A Mar del Plata Un desayuno O almuerzo Lo que sea En En Pomo En Atalaya En Atalaya En Atalaya Pero encantado Pero encantado Un vaso de agua Y bueno Mar del Plata Yo le puedo regalar un budín Le hago un budín Un budín Exactamente Para que vaya de camino Bueno yo le regalo Una camiseta de River Ya que estamos No Es lo mínimo Es lo mínimo No sé qué cuadro es Eso sí La nafta para los pasajes Que lo regale la radio Una tienen que poner Bueno Carlos Un abrazo grande A Pedro Desde Mar del Plata Que nos escucha Acá Que por favor Carlos me mande saludos Hernán de la Plata Que fana Bueno Gracias También un abrazo grande Para Paula Que nos escucha siempre A ver quién más Acá nos metemos En las profundidades Del Instagram Cuidado Gabriel Alberto González Carla dice Feliz cumpleaños A los mejores de Rivadavia El amigo Walter También desde Mar del Plata Después Jorge dice Estoy escuchando Desde la oficina Genio Feliz cumpleaños Rivadavia Alicia dice Buen día Un gran abrazo A toda la mesa Santiago Dice Hola Carlos Avizale a Longo Que el oyente Marcelo 134 Vive en Willington Nueva Zelanda No 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 importa No importa Ahí está Ahora me la banco Me la banco Sergio También se la banca O que se creen Van a correr a mi Con un pasaje De Nueva Zelanda Que les pasa ¿Quién más? Américo También Nos manda saludos Gustavo Bitza También Bueno Se están sumando Impresionantes Y sí Hoy sí Hoy está explotado Hoy sí Claro Y el amigo También Willy Willy Bazzola Ajá Que dice Carlos te dejo este chiste Para la mañana Dice Estaban dos Dos personas grandes Hablando de un matrimonio Que escuchaban Rivadavia Y uno dice Mari tengo miedo Dice el marido Hoy he recibido Una caja de balas De revólver Y una carta amenazante Escrita en árabe La mujer le dice Pero Manuel Lo que te mandaron Son unos supositorios Y la receta del médico No 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 Lo sanno tutti Che Il tempo Vora via E anche te ne accorgi Che giorno Siamo oggi